Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad Por dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en base al corazón Y con este dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer a tu corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina a desconocer el amor Durmiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Te amo pa'l dolor Mientras con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir Que no me ama Que no me ama Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en doce el corazón Y con este dolor me muero No vale la pena sufrir Y ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.